Muchas gracias a todos los que siguen en este canal de Noticias Actualizadas. Amigos, nos vamos a referir en esta ocasión al Ministro de Agricultura, de la información que él dio, Limber Cruz, y escuche bien, ponga mucha atención. Pero antes de continuar, si usted es nuevo en este canal, como siempre, le invitamos a que se suscriba, de esta manera usted siempre va a estar informado y por favor apóyennos con un like, de esta manera usted va a contribuir para que esta plataforma siga creciendo. Pues bien, Limber Cruz dio una noticia y fue la siguiente, escuche bien, que el sector agrícola está siendo afectado por las deportaciones de los haitianos. Creo que él debió tratar ese tema con el presidente directamente o realizar una reunión y no decir eso público, porque señores, para nada es un secreto que hacer eso nos puede hacer daño ante los organismos internacionales. Yo creo que el presidente Luis Abinader debe de reunirse con los funcionarios para que ellos sepan qué van a hablar, cosas que no nos afecten internacionalmente. Esos temas así que ellos dicen que tal y tal cosa, entonces se puede malinterpretar. Ahora bien, para nada es un secreto que el ministro Limber Cruz, el de Agricultura, también es comerciante, o sea, él tiene, él por lo general siembra plátano y yuca y también pertenece a una asociación que tiene que ver con agricultura. Es un empresario de la agricultura, Limber Cruz, pero por esto, Limber, usted no puede decir eso. Usted debió de reunirse con el presidente Luis Abinader. Mire, presidente, las deportaciones de los haitianos nos están afectando a nosotros. Hay que buscar la manera de buscar nuevas tecnologías, sea drone o lo que sea, para nosotros entonces sustituir esa mano o incentivar a los jóvenes dominicanos para que entren a la agricultura, para que se involucren con ese tema y entonces nosotros poder tapar ese hoyo que se está haciendo con las deportaciones. Creo que eso fue lo que él debió decirle o debió reunirse con el presidente, como le expliqué, y decirle eso y no decir eso públicamente como lo hizo, ya que eso nos puede afectar. Y ese plan que tiene, ¿verdad?, de deportación de haitianos, con esas informaciones se puede hasta malinterpretar y se puede boicotear. Y como le expliqué para darles un secreto, ya que él mismo está siendo afectado, pues es empresario de agricultura, no solamente ministro. Así que muchas gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.